¿Tienes un amigo que quiere saber cuáles son los cuidados básicos que tenemos que tener respecto a nuestro pene? Me llamo Eduardo García Cruz, hace más de 15 años que ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual, soy urológo y te voy a explicar 5 cosas que tal vez no sepas que tienes que tener en cuenta a la hora de que tu pene funcione lo mejor posible. Y voy a empezar con una que es posible que te sorprenda que es la higiene. Pero por higiene me refiero a excesiva higiene. Uno de los problemas que tiene el hecho de tener una higiene excesiva es que favorecemos, humedecemos demasiado la piel y eso puede conducir a tener infecciones por un hongo que se llama Candida albicans. Por lo tanto, y esto es una cosa que me he encontrado en la consulta cientos de veces, tienes que ducharte, lavarte, lo que sea, una vez al día. Pero no tienes que lavarte más veces porque de esa manera lo que haces es humedecer demasiado de esa piel y eso lo que produce o lo que puede producir son más infecciones por este hongo y es algo que no te recomiendo de ninguna manera. Por lo tanto, lo que sí te diría es lavarte habitualmente, una vez al día, lavarte antes de las relaciones sexuales y también si quieres después. Pero secarte bien, es muy importante que el pene quede seco, que no esté húmedo y no lavarte con más frecuencia porque eso puede conducir al hecho de que tengas más hongos, a que tengas más Candida albicans. La segunda de las cosas que te quería explicar, que es algo que has oído cientos de veces en la tele, has leído por internet, es el tabaco y el alcohol. El tabaco perjudica el riego sanguíneo al pene, el alcohol lo que hace es que tengamos más deseo sexual pero le quita sangre al pene y por lo tanto es algo que no te recomiendo hacer en absoluto. Sabes que fumar y beber es malo pero respecto al pene específicamente son dos factores de riesgo muy relacionados con la disfunción eréctil y con la deficiencia de testosterona. La tercera cosa de la que te quería hablar y este es un concepto que sobre todo en el mundo occidental es menos conocido pero en algunos continentes se practica es que cuando tenemos una erección algunas personas lo que hacen es doblar el pene en erección para perderla porque les incomoda tener una erección en público o en algunas circunstancias o también por motivos religiosos y doblan el pene. Aunque en Europa y en América no suele ser una práctica muy común, esta práctica se llama taka andan, en algunos países como te decía en África y en Asia sí se hace y eso puede producir un aumento de riesgo de las fracturas de pene y por lo tanto es algo que no tienes que hacer. Si tienes una erección pues es tan sencillo como dejar pasar el tiempo, concentrarte en algo que no sea erótico y la erección se irá, ¿de acuerdo? Pero no intentes forzar, no intentes terminar mecánicamente con la erección porque eso puede ser un problema. La cuarta de las cosas que te quería explicar, que también las puedes haber visto, es el tema del preservativo pero quiero explicarte una cosa que es un poco técnica pero es muy útil. El preservativo previene, es la mejor manera de prevenir enfermedades de transmisión sexual pero mucha gente lo utiliza lo que se llama uso casual que es en el juego previo no uso preservativo y solo uso preservativo durante la penetración y eso sabemos que está relacionado con mucha mayor probabilidad de contagiar o de contraer enfermedades de transmisión sexual y por lo tanto te diría que si estás teniendo relaciones con una persona que no es tu pareja estable pues posiblemente es buena idea hacer un uso, lo que se llama uso ideal del preservativo que es llevarlo puesto durante todo el encuentro sexual y no solo durante la penetración. Y finalmente, y esto es una cosa que seguramente es menos conocida, es la relación que existe entre la obesidad y los problemas de pene posiblemente a través de dos mecanismos. El primero es que la obesidad lo que hace es, pues lógicamente nos aumenta a los hombres, se acumula la grasa en la barriga y eso muy habitualmente produce esa sensación de pene pequeño o pene enterrado. La segunda es que esta obesidad puede conducir a través de la aromatización de la testosterona a la disminución de los niveles de testosterona y por lo tanto que tengas menos deseo y menos erección. Y especialmente en gente joven, en personas, en adolescentes, esa aromatización puede producir que no te desarrolles, tardes más en desarrollarte, que tengas un pene algo más pequeño y por lo tanto es muy importante tanto en adultos como en adolescentes, estar en el peso correcto, hacer ejercicio físico porque eso va a evitar esa aromatización de la testosterona y por lo tanto vas a tener menos barriga, una sensación de tener un pene más grande y tu pene va a funcionar mucho mejor. Adicionalmente a esto que te explicaba, algunas personas no engordan aunque coman mal pero, y ahí te quiero hacer una puntualización, estar delgado es deseable pero la dieta es muy importante, es decir, si comes muchas grasas o muchos azúcares, especialmente si son refinados aunque tú no tengas la tendencia natural a engordar, pero esa dieta sí puede producir disfunción endotelial, problemas de erección y por eso te recomiendo a día de hoy la Organización Mundial de la Salud, las dos dietas que recomiendas son la dieta vegetariana y la dieta mediterránea y lo que te recomiendo es que sigas en la medida de lo posible esas dos alimentaciones para estar más delgado pero también para obtener alimentos y compuestos de alta calidad que van a prolongar tu vida sexual, van a mejorar tu erección. Hay un estudio muy interesante que hablaba sobre el sedentarismo y la relación con la disfunción eléctil, está muy demostrado que las personas con sedentarismo tienen disfunción eléctil más grave y por lo tanto la dieta y el ejercicio físico son siempre buenas ideas. Si el vídeo te ha parecido interesante dale un like y suscríbete al canal y recordarte una vez más que en domingo estamos haciendo directos para contestar a todas vuestras preguntas. Estad atentos a los shorts y al canal porque sabéis que en Tengo Un Amigo Que tenemos un montón de vídeos sobre urología y sexualidad. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.